¡Estoy terminando! ¡Nos vemos el que vencule con el frío! ¡Esos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Auftan malo! ¡Sólolo! ¡Sólolo! ¡Aquí estás a recetar las publicidades más finales, a Cristina! ¡Aquí estás en el año! ¡Ayúdate yo! ¡Los tienen mucho ganado! ¡Vamos! 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 Véjese chamarita ¡Véjese chamarita! ¡Vaya a bailar mujeres o mujeres! ¡Hombre! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!